Al menos ocho personas perdieron la vida en accidentes de tránsito el pasado fin de semana en distintas vías del territorio nacional. Entre las víctimas fatales está una maestra de preescolar, identificada como Gretel Erenia Gaitán Aguilar, de 34 años, quien fue impactada mortalmente por un conductor que se dio a la fuga. El accidente de tránsito aconteció el pasado sábado en la comarca Las Marías, jurisdicción de San Carlos, Río San Juan, cuando la víctima viajaba como pasajera en una moto conducida por Santos Lozano López, de 28 años. La moto fue impactada por un vehículo de características desconocidas porque el causante de la fatalidad se dio a la fuga. Otras dos mujeres perdieron la vida en fatalidades viales en los departamentos de Rivas y Tipitapa, ocurridos ese mismo sábado. En el kilómetro 118, carretera Panamericana Sur, Reina Isabel Saavedra Prado, de 29 años, viajaba como pasajera en la moto conducida por Arnaldo Antonio Pérez, de 29 años, cuando aparentemente fueron impactados por otra motocicleta. Un niño de 5 años, hijo de Saavedra, también resultó lesionado. En Tola, departamento de Rivas, el ciclista Orlando José Guzmán, de 62 años, cayó en una zanja de aproximadamente 2 metros de profundidad, muriendo por un trauma cervical, según reportes de medios locales. En el kilómetro 27, carretera Tipitapa-Masaya, al atardecer del sábado, aconteció otra desgracia en la vía, donde falleció Juana de los Arcos Sánchez Carranza, de 62 años. El accidente aconteció cuando la mujer fue atropellada con el vehículo placa M03-7064, conducido por Jafet Bobadilla, Mesa, de 18 años, reportaron medios locales. En el mismo accidente de tránsito salió lesionada una niña de 10 años, nieta de Juana de Arcos Sánchez, según información extraoficial. Por la noche, Domingo Antonio Duarte, de 47 años, perdió la vida por atropellamiento ocurrido a la entrada del residencial Las Mercedes, cuando intentaba cruzar la vía. La tarde y noche del domingo también estuvieron marcadas por las fatalidades viales, donde perdieron la vida dos motociclistas y dos peatones. Los fallecidos fueron identificados como Noel Zamora Gutiérrez, de 37 años, quien se accidentó en Rancho Grande, departamento de Matagalpa, y Luis Alejandro Vallecillo, en el kilómetro 13 y medio, carretera Vieja a León. Finalmente, en el hospital Lenín Fonseca, fallecieron por la misma causa, Armando José Mejía Vargas, de 66 años, quien fue atropellado cuando intentaba cruzar una calle en Lindavista, Distrito 2 de Managua. Y Norland Ríos, quien pasó una semana en agonía tras impactar su moto contra un carro en Nueva Guinea. Para Noticias 12, Luisa Centeno.